La atleta arequipeña Zulema Arenas ha sido nominada para la mujer del año en la categoría deportista destacada. Me siento muy contenta porque me llamaron por la condecoración de la, por el mérito de la mujer 2014, y bueno, espero que voten por mí y bueno, me sentí muy contenta, ¿no? Condecoración al mérito de la mujer lo promueve el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Me escogieron una de las mejores, la federación me eligió a mí, y bueno, a dos atletas más que son muy buenas en natación. Vi la página y bueno, espero que voten por ellas y por la mejor, ¿no? Zulema Arenas el año pasado tuvo una actuación más que destacada, no solo a nivel nacional, sino internacional. Los argumentos para nominarla bastan y sobran. El año pasado salí campeona panamericana, campeona sudamericana juvenil y rompiendo récords nacionales de mi categoría. Bueno, ahora es otro año y espero mejorar mis marcas y a la vez traer una medalla para mi país en el mundial que me estoy preparando ahora. La arequipeña hace un llamado para que participen de la votación y lograr ser la mujer deportista del Perú 2014. Nos invito a todos que voten por mí, espero que gane o bueno, que me sienta muy contenta y bueno, gracias.